22 millones de mujeres y niñas han abandonado sus hogares, obligadas por las guerras y por las matanzas, una cifra intolerable. En el Día Internacional del Refugiado denunciamos que hay más de 50 millones en todo el mundo, más que durante la Segunda Guerra Mundial. Son cifras, pero también personas, la mayoría mujeres y niños. Ellas se llevan siempre lo peor. Elisabeth lo sabe muy bien. Esta sudanesa ha sido tres veces refugiada, la primera vez con tan solo nueve años. Estuvimos siete días sin comer, cogimos malaria y cuando llegamos nosotras mismas tuvimos que construir el campamento. Un millón y medio entre refugiados y desplazados internos en Sudán del Sur y eso solo en seis meses de conflicto. ONGs españolas como Acción contra el Hambre se han desplazado a la zona para ayudar a los niños, pero se han encontrado pueblos vacíos. Hemos encontrado a muy pocos niños y muy pocas mujeres, aldeas enteras que están con las casas quemadas. Acaba de llegar huyendo de Mosul. Está agotada. Como el resto buscan refugio seguro. Salen con lo puesto y solas. Empezábamos a tener una buena vida y ahora mi familia está rota. Solo en la última semana 300.000 iraquíes han huido de Mosul. A marchas forzadas las ONGs montan campamentos de refugiados, a sabiendas de que para muchos de ellos ser refugiado es y será ya su modo de vida.